Black Friday tiene un nuevo significado en Sanguera Automotive Group, porque Black Friday ahora significa enormes ahorros en nuestro inventario completo, vehículos preusados o certificados, sin pagos hasta enero del 2015, además obtén 1.99% APR de financiamiento en selectos certificados preusados Mercedes-Benz, venta termina el 30 de noviembre, apresúrese para la mejor selección, ten el vehículo preusado que quieres ahora, sin pagos hasta el 2015, Sanguera Automotive Group, donde Black Friday es un gran día para comprar un carro. ¡Gracias!